¡Suscríbete! 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 a la carga Pakas, pero al parecer tiene que retroceder, Whisper del otro lado que va a terminar aniquilando a la araña, ¿dónde? hay que preguntarlos, Michael intercepta Wishwalk termina llegando, Pakas será capaz de poder terminar llegando a tiempo de interceptar a Michael por aquí sobre el Goto mientras tanto Whisper creo que ya está llegando al tiempo de la Sanji Kaya y ya lo está superando su compañero en el valor neto, el top 3 ahorita del valor neto del juego lo tiene el equipo de EG y acá se puede venir otra kill más, el Frosal por parte de Panda, va a posicionarse Matthew para la lanza, se lo deja servidito para C-Smile, viene la galleta y el Scudderblast para rematarlo a quemarropa y termina siendo Axel el asesinado le hacen un tatuaje más al chompe, al veterano al señor Axel del equipo de Thunder, y ahí está la repetición el Dominating para C-Smile sí, Dominating entonces para Chris Smile y mira, ahí tenemos lo que viene siendo el mapa de calor perdón, ya se han terminado movilizando por aquí ambos Smiley Knight todavía no ha terminado más allá que la Yasha que le está llegando en el Courier todavía el tiempo de la manta ya se está escapando de las manos y cuidado con esto que no sé si es tan buena idea para manos de Illich lucharlo, porque se está metiendo a la boca del lobo y esto le va a costar carísimo y también le va a comprometer el Ultimate a Axel lo van a lograr matar y es que no comprendo ¿qué quiere hacer el equipo de Thunder? están corriendo detrás desesperados por una kill y ellos son los asesinados y acá van a ir a por el tercero Whisper lo desaparece y es otra kill más para EG 17 a 7 y es que creo yo y tú también va a dar ahí te diste cuenta fue rarísimo lo de Illich y bueno en ese sentido termina costando caro por cierto vamos en contra de Knight soplante por un índagra y medio de todo este bato lo van a terminar y se muere y una vez flota Knight y ante esto la presencia de dos héroes y no parece ser todo como el up en medio interceptamos a longa horas va a terminar llegando a Javily Young posiblemente no a longa intentan plantar la contra pero Chris Smile termina llegando una vez más con la galleta y mantiene la runa de doble damage hay que tener mucho cuidado con Chris Smile puede terminar generando mucho daño 10 por medio pero nuevamente la caída por parte de dos héroes y parece que es ser en la parte también el equipo de Thunder parece que es solo sí pero era solamente un baiteo de la Brut Mother que al final se dirigen a la parte central no sé si eso sea muy buena idea porque Capacá se mete de cara para buscar a la Brut Mother rápidamente el Starbreaker que conecta si le gana al menos un segundo de tiempo aún si Smile le da el tiempo suficiente para activar la BKB la lanza para conectar en contra el Morphling se va a quedar clavado por algunos segundos dentro del árbol de la primera torre de la parte de medio del equipo de Digi desaparecieron a la Brut Mother y ahora quieren ir a por otra más viene el obeso de Mortimer mua 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 para ti también un regalito extra por parte de C-Smile el doble kill para Pacas desaparecieron a tres jugadores y muy poca vida para Smiling Night Michael también tiene que retroceder y esto le da la apertura la facción de Evil Genuses por cierto terminaban visualizando a Matthew el cual intenta buscar escrautear por aquí ok Spiro Farce únicamente para malestar un poquito por ahí a Night pero igual manera podría intentar buscar su frente y ahora con Blum no va a terminar el disparacito Whisper del doble chacra se termina borrando otro también va a ser por Medill tremenda la combinación entre C-Smile y Whisper también y ahí lo vamos a tener de nuevo tío Inga mira Aerolíneas Chris Lag llega doble chacra Freel in Death y adiós no hay nada que hacer si creen y otro kill más que sucede y es por manos de Pacas sobre Axel y le está peleando cara a cara a Illich no le importa nada y es Illich quien puede perder la vida la galletita no conecta Illich está cojeando y las ilusiones ay dios mío las ilusiones de Pacas que hacen de gran dolor para la Brut Mother y esto creo yo no tienen mucho tiempo para seguir en el juego van a ir a por Alon debe tener cuidado y otra vez volando otra vez el encargado de C-Smile es el que hace volar a sus compañeros y es ahora Pacas quien se encarga de llevarlo de cara a Alon y es Whisper también quien se lleva la kill el final de cuentas el smoke a 8 dios santo el marcador amplio totalmente amplio y acá lo quieren si lo han visto al parecer que puntería que puntería por parte de C-Smile y lo van a matar otra kill más una tier 12 de por medio nuevamente goblad termina llegando Frostbath del otro lado llega con la Bling Jagger pague ese diento Whisper también se ablanza Bling Jagger doble chakra no hay nada que hacer para el chavichu le termina esperando una muerte segura y ante esto Whisper Whisper también persiguiendo el carry lo va a matar Pacas tiene doble guarda ahí va Whisper si Whisper que quiere continuar ojo con Spidey Knight no lo quiere matar por nada Pacas lo va a agarrar en el stud de 4 segundos que va a ser eterno va a llegar la downbreaker por no siendo la ambulancia pero es muy tarde llama a una funeraria porque es el Morphling que se nos muere en el stud sube 3 segundos ahora por manos de Pacas y es que no está elevando el kill no es un Saiyajin la BKB para soportar toda esa lucha en el embate dentro del high ground del equipo de Thunder mientras anda en la parte de su caminita viene la lanza hacia el árbol el Frostbite esperando pan del timing perfecto la furia del dios pero es por gusto la furia que no va a poder hacer nada a manos de Alon y Whisper Whisper que consigue la kill fue únicamente 30 daño y como terminas matando a Whisper cuidado nuevamente con Lab terminó impactando al otro lado Spiros Bar se viene encontrando por aquí ya posiblemente la muerte de parte de hace el galletín del otro lado Escaro Blast lo mantenemos disponible hace intentos sacarse la presión encima con Star Break y a ver si lo consigue Chris Bile activa la BKB Escaro Blast también termina trayendo bajo A se tiene que escapar con el TP ahora Chris Bile lo va a terminar consiguiendo de manera efectiva Whisper espera pacientemente Inca que se muestre uno para terminar y mira quien terminaba siendo pobre de Michael Michael no sabe ni que le pasó dije y lo estaba buscando y al parecer Illich Dios mío cuidado con Pagas que lo van a volar no lo va a encontrar Alon no la da la Orji también pero tiene el lead para poder cuidarse el daño físico que ofrece Pagas pero saca las ilusiones lo van a rodear pasa tu celular nada más y Alon que termina muriendo por parte del Chaos Knight está que bloquea todo escape pone la arena la galletita por parte de C-Smile va a llegar Whisper el doble Chakra el Frostbite algo más no te olvidas por favor algo más no quieres lanzarle al pobre de Smiling Knight veremos porque Whisper nuevamente a la carga Chavito que estás haciendo quieres escapar con el TP en serio lo dudo en contra de Whisper en contra Timber Change a la tumba a donde crees que te ibas Whisper le termina interceptando el Orkis del otro lado mira el daño tremendo por parte de Pagas cariñito tras cariñito golpecito tras golpecito y muerte tras muerte por parte del equipo de Thunder y otro más a la carga termina llegando Spiron Mars doble Chakan yo también quiero dice Panda llegaba con el Gobla volando con las aerolíneas que es Black y bueno 43 kills 30.000 de network posiblemente cierro juego no ya está ya lanzó Gigi Smiling Knight si este juego no va para más creo yo que la cara de Smiling Knight era como un carro los ha pasado es 있어요 pero es lo ni inventer de cartón de